Largaron el premio Atomopay 2010. Asoma al frente por antropista al 1. Basset decididamente busca los puestos de vanguardia por el centro de pista del competidor número 9. Han descontado los primeros metros a prueba. Lo vi en haciendo el 9 como puntero. Les tira un largo de ventajas al competidor número 11 que pasa a la segunda ubicación. Por el lado de la entrevista viene el candidato del competidor número 6. Han descontado los primeros metros a prueba. Lo vi en haciendo el 9 como puntero. Tiene un cuerpo de ventajas al competidor número 11. En la tercera ubicación, vinculando por la entrevista al 1. Más atrás viene quedando el competidor número 6. Gana a tener en el fondo el competidor número 14. Mitad de codo, siempre con el 9 como puntero. Un cuerpo de ventajas al competidor número 11. Ha ajustado, viene quedando por dentro del 7. Más atrás queda el 1. Gana a tener en el fondo el competidor número 6. Más atrás queda el competidor número 8. Y los participantes de esta carrera se aprestan a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 500 metros, Valdisco. Y siempre con el competidor número 9 que lo hace como puntero. Mantiene ventajas al competidor número 14. Que pasa la segunda ubicación. Por dentro, vinculando el 7. Más atrás queda el 11. El 6. Y el 8. Últimos 300 metros, Valdisco. Y siempre con el 9 que corre firme. Planguardia les tira tres cuerpos. Ventajas al competidor número 14. Por el antepista, Gartero en competidor número 6. Más atrás el 7. Atropella el 8 del fondo. Último 100 metros, Valdisco. Rony da lucha por Planguardia. Y por el centro de la pista, viene el medio del 14. Les tira ventajas al 9. Pocos metros, Valdisco. Se va a imponer el 14 con un largo. Ventajas al 9. Más atrás el 8, el 7, el 6. Y cruzaron el disco. Valdisco.